Este sábado 28 de octubre, la diputada local, Gaby Pérez, rindió su segundo informe legislativo en el Parque El Llano, ubicado en la capital oaxaqueña. La congresista agradeció al gobernador del estado, Salomón Jara, a sus compañeros diputados, a presidentes municipales, a representantes de colonias y a la población en general, su presencia en este importante evento, resaltando que continuará trabajando con el gobierno de la Cuarta Transformación para lograr el desarrollo de nuestra entidad. Bueno, la rendición de cuentas es una de las prácticas de las cuales tenemos que sentirnos más orgullosos y más pendientes como representantes populares. Estoy contenta, estoy feliz de haber podido ver amigas y amigos de todas las regiones, de todas las edades, y que nos hayamos podido concentrar aquí en el Parque El Llano para hacer este acto de rendición de cuentas tan importante. Durante este informe indicó que desde el inicio de su gestión ha trabajado por conseguir en nuestro estado una nación más justa, más libre e igualitaria, de bienestar para todas y todos los oaxaqueños. Gaby Pérez señaló que desde el Congreso ha apoyado el combate a la corrupción de manera comprometida, ha impulsado con sus iniciativas la recuperación de espacios públicos para la niñez y la juventud, además de leyes y reformas en beneficio de la sociedad oaxaqueña. Buscando que nuestro pueblo no tenga que emigrar a otros estados o países para conseguir el sustento para sus familias. Finalmente, la legisladora destacó que renovará su compromiso para seguir trabajando por un mejor futuro para Oaxaca, las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y principalmente las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Bueno, pues seguimos colaborando con la ciudadanía, seguimos siendo la voz de las causas de las mujeres, de las juventudes, de las infancias. Estoy muy, muy contenta por este honor que se me brinda de ser representante popular. Y pues seguimos trabajando en el camino y en la ruta correcta hacia la transformación de Oaxaca. Con información de Luis Rojano e imágenes de Leonel Cerqueda, MBM Noticias.